Este último hallazgo que vamos a publicar, tal vez sea uno de los últimos fósiles más importantes de mi carrera, aunque les prometo a la señora rectora que el próximo año va a tener algo equivalente. Fueron las palabras del paleontólogo peruano, tras hallar en las dunas de Ica los restos fósiles, el animal más pesado en la historia de la Tierra. Se trata de un cetáceo con 39 millones de años de antigüedad. No me tardó unos meses convencer a los académicos a nivel mundial de la existencia de este animal. Me tardó cuatro años, cuatro años de escribir y recibir burlas, porque no hay antecedentes en un animal tan grande hace 30 millones de años atrás. No existían mamíferos que uno pueda decir que tendían tamaños como este. Y era muy difícil para los profesionales que trabajan conmigo creerme. El hallazgo de Peruceros colosus o el coloso cetáceo de Perú, como fue nombrado por Mario Urbina, comienza en el 2013, cuando descubre las primeras vértebras del gigantesco animal, en el Fundo Orgánico de Ica, Zamaca. Le pedí al chofer que desvíe el carro para poder ver este promontorio y no tener que ir caminando. Y esto terminó en una pelea dentro del carro, ya que el chofer me dijo que no, que él seguía de largo y no iba a voltear para ir a ver una piedra, un promontorio. Terminó una gran discusión, un intercambio de insultos y me salí por la ventana del carro y de terco me fui a ver el promontorio y el carro siguió y se fue. En cinco minutos de mi salida del carro, a lo lejos pude visar una piedra rosada saliendo de este promontorio y el color mismo me dio la intuición que era un fósil. El peso estimado del animal es de 197 toneladas y 20 metros de longitud. Hasta el momento se hallaron 13 vértebras y 4 costillas. Se ha llegado a la conclusión que Perocetus más o menos pesaba 197 toneladas, más o menos. Eso es más que el peso de una ballena azul. Una ballena azul está entre 100 y 150 toneladas y los dinosaurios más grandes que existieron sobre la Tierra llegaban probablemente a 100 toneladas. Cada una de las vértebras tiene un peso de 150 kilogramos. A partir de la tarde de este miércoles, Perucetus Colossus fue presentado en la sede del Museo San Marquino ubicado en la avenida Berenales del distrito Jesús María, en Lima. Los paleontólogos extranjeros con los que trabajamos querían ponerle el nombre de un paleontólogo francés y estamos absolutamente en contra y Mario hizo un escándalo por querer ponerle un nombre que no correspondía. Tenía que llamarse con algún nombre relacionado con el Perú y Perucetus fue la decisión final, obviamente. Este hallazgo es un nuevo logro para la paleontología peruana y para el Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quienes conformaron el equipo de especialistas. Gracias.